Soy solidero yo y hago lo que quiero Soy solidero yo y hago lo que quiero Soy solidero yo y hago lo que quiero Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Soy solidero yo y hago lo que quiero No puedo acabar. Baja, ah, 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 ah. Bien de pasito para vacunarse